Minecraft es un juego lleno de peligros y desafíos, donde la supervivencia depende únicamente de tu habilidad, pues es mucho más que un juego de construir y explorar. También hay criaturas temibles que acechan en las profundidades más oscuras. Hoy nos adentraremos a esa oscuridad para hablar de los mobs más peligrosos del juego, criaturas extremadamente fuertes que desafiarán tus límites y pondrán a prueba tu destreza como jugador. Afila tu espada, encanta tu armadura y sígueme, porque es hora de enfrentar a los jefes más poderosos de Minecraft. ¿Qué tal gente? Yo soy Andresillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de iniciar creo que es importante destacar que oficialmente solo existen dos jefes en Minecraft, pero para que este video sea más interesante en esta lista agregaremos criaturas que pueden contar como mini jefes del juego y las cuales deben cumplir las siguientes condiciones. Primero, deben poseer una cantidad de vida mucho mayor a la de otros mobs comunes. Segundo, deben ser individuos, por lo que se descarta que un grupo de los mismos mobs cuenten como un jefe. Tercero, deben hacer más daño que otras criaturas y ser completamente hostiles a su jugador. Teniendo estas condiciones en cuenta, no olvides suscribirte si te gustan este tipo de videos y recuerda pasarte por la sección de comunidad del canal donde hacemos las votaciones para decidir el video de la semana. Sin más que decir, empecemos con el video. El devastador. Es una enorme criatura que aparece junto a los saqueadores durante las patrullas y los asaltos a las aldeas. Son seres totalmente hostiles contra los jugadores, aldeanos y golems de hierro. Cuentan con la capacidad de romper cierta cantidad de bloques como lo son hojas y cultivo. En apariencia cuentan con las mismas facciones que un maldeano, con una gran cabeza y una nariz enorme y se diferencian de estos por su cornamenta y su enorme boca. Es una especie de animal cuadrúpedo y posee pulseras metálicas en sus cuatro patas, además de un cuerpo robusto equipado con una armadura con cadenas y una montura la cual solo puede ser usada por los maldeanos. Atacan a los enemigos embistiendo con la cabeza y rugiendo, lo que inflinge entre tres y medio y cuatro corazones de vida y un gran empuje. Mediante el uso de un escudo el daño puede ser evitado y el empuje reducido a la mitad. Debido a su tamaño y peso tienen un alto porcentaje de resistencia al reproceso. Cuentan con 50 corazones de vida y al morir soltarán la montura que llevan equipado. El guardián anciano. Es una criatura que se genera bajo el agua en los monumentos oceánicos. Es una variante más fuerte que el guardián. Puede entrar a la categoría de jefe o mini jefe debido a la cantidad de vida que posee y a la protección que brinda a los guardianes comunes. Además se genera en tres lugares del monumento oceánico. Aplica a los jugadores cercanos el efecto de fatiga minera 3, para evitar que estos se abran paso a través de las paredes y roben los tesoros de la mazmorra antes de que ésta sea completamente conquistada. Atacan emitiendo un rayo que no puede ser esquivado y que inflinge un daño de cuatro corazones de vida, alcanzando también a los jugadores que viajan en botes. Y un ataque de púas que produce un daño de un corazón. Además de que éstas le dan al guardián un efecto similar al encantamiento de espinas. A diferencia de los otros guardianes, éste posee un tono de piel gris o marrón pálido. Espinas color azul que se degradan a un gris pálido y un único ojo color blanco con el que seguirán al jugador al que estén atacando. Como curiosidad, este ojo es en realidad la parte superior de su cabeza, por lo que el efecto de seguir al jugador con la mirada se debe a que las cabezas de todos los mobs miran al jugador, causando este efecto. La dificultad de luchar contra este jefe se debe a que por su lugar de aparición se tiene que pelear con él bajo el agua, por lo que se debe ir debidamente preparado. Cuentan con 40 corazones de vida y al morir dropearán pescado crudo, fragmento de prismarina, cristales de prismarina o esponja húmeda. El guarden. Es una criatura que se invoca mediante los chilladores de Skull. Utiliza las vibraciones y su sentido del olfato para identificar y ubicar a los jugadores y otras criaturas. Esto debido a que son completamente ciegos. A pesar de ser considerado una criatura hostil, ingresa a este vídeo debido a que es la criatura con la mayor cantidad de salud y daño de todo el juego. En apariencia es también la criatura más alta del juego. Su cuerpo está hecho de Skull y material similar a los huesos, que pueden notarse en sus brazos, pies y con mayor notoriedad en su pecho y espalda. Tienen un par de antenas en la cabeza, no tienen ojos y su pecho también posee un conjunto de almas que se iluminan mientras más alterados se encuentran. Esto puede simular a un corazón. Emerge de la tierra cuando un chillador de Skull es activado tres veces y no hay otro guarden a 48 bloques de distancia. Al momento de emerger o enterrarse es invulnerable al daño, incluso al comando kill. Con su ataque cuerpo a cuerpo, además de hacer un daño descomunal de 15 corazones de vida, es capaz de desactivar escudo. La fuerza de este ataque es suficiente para matar a un jugador con armadura completa de nederita. Si su objetivo está fuera de su alcance, realizan un ataque de explosión sónica que puede atravesar bloques e inflige un daño de 5 corazones de vida. Este ataque ignora escudos, armaduras e incluso encantamientos de protección. Solo el efecto de resistencia puede disminuir el daño del ataque. Para rastrear a sus enemigos utiliza una mecánica de olfato, lo que le permite conocer la posición de una entidad incluso si esta no se mueve o si es invisible, detectándola inmediatamente si se acerca demasiado. Además de esto, el guarden prefiere rastrear a las criaturas que le parezcan más sospechosas, ignorando incluso a las que están más cerca de él. Vuelve bajo tierra y desaparece después de un minuto de estar calmado y no detectar ninguna vibración. Cuenta con nada más y nada menos que 500 puntos de vida, es decir, 250 corazones, y al morir dejará caer un catalizador de Skull. Ahora vamos con los jefes oficiales del juego. El Wither. Es un jefe no muerto que no aparece naturalmente en el juego. Este debe ser invocado por el jugador colocando primero cuatro bloques de tierra o arena de almas en forma de T. Y por último, sobre cada uno de los tres bloques superiores, colocar una cabeza de esqueleto Wither. Una vez hecho esto, el Wither aparecerá y se quedará en azul mientras se carga su barra de vida. Momento en el que es invulnerable y no se mueve. Una vez concluida su carga, este producirá una explosión que infringe un daño de 34 corazones de vida. Y se podrá oír un sonido infernal que puede ser escuchado por otros jugadores independiente de la distancia o la dimensión en la que se encuentra el Wither. Después de esto, se moverá libremente y al recibir daño destruirá el bloque más cercano lanzando una calavera azul, la cual puede destruir cualquier bloque excepto el marco del portal de Lend y la piedra base. También lanzará de manera más común calaveras negras, que son su principal medio de ataque pues poseen mayor velocidad que las azules. Las criaturas que sean impactadas por uno de sus proyectiles de calavera recibirán un daño de cuatro corazones y el efecto de Wither top, lo que producirá medio corazón de daño por segundo durante 10 segundos. Cuando le quede poca vida, huirá del jugador y comenzará a regenerar su vida. Y al matar a una criatura, en el lugar de la muerte nacerá una rosa de Wither. Cuenta con 150 corazones de vida en lava y 225 en Bedrock, siendo más difícil derrotarlo en esta versión. Al morir, además de 50 puntos de experiencia, suelta como recompensa una estrella del Nether. El Ender Dragon. Es la jefa principal del juego. Solo puede ser encontrada en su hábitat natural que es el Ender. Tiene la piel color negro. En sus alas, la parte de los huesos es color gris y la membrana color negro. Sus ojos son iguales a los de los Enderman. Y tienen un comportamiento particular, pues esta protege su mundo. Lo que se ve reflejado en el cambio en su comportamiento cuando uno de los bloques de Lend es alterado, lo que provocará que ataque al causante. Puede camuflarse con el entorno debido a sus colores. Es una jefa inteligente, pues esta no solo busca hacer daño para matar al jugador, sino que intentará tirarlo de la isla o de los pilares de obsidiana. Además, lanzará bolas de fuego de dragón, lo que expandirá el aliento del dragón por el terreno. Puede restaurar su salud mediante los cristales de Lend que se encuentran en las torres de obsidiana. Con estos cristales también se la puede invocar nuevamente una vez que haya sido derrotado. Cuenta con 100 corazones de vida y al morir, además de muchísima experiencia, dejará un huevo de dragón y se generará un portal de salida, además del portal Alacent City. Y eso sería todo por el video de hoy. Deja tu like y suscríbete si te gustan este tipo de videos. Y déjame en los comentarios en qué orden de dificultad pondrías a los jefes de este video. No olvides pasarte por el canal y revisar los demás videos. Sígueme en todas mis redes sociales y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!